¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez vamos a analizar una imagen que se encontró en Shadows of Evil Esto al parecer es parte del diario de Rick Tuffin, esto ahorita les voy a decir por qué Justo como en The Giant, aquí en Shadows of Evil se encuentran 10 pedacitos de esta imagen que tienes que armar y pegar en Photoshop para lograr con toda la imagen completa Hay muchísimas cosas y bueno pues vamos a analizarlo cacho por cacho Empecemos con esta parte señores, voy a irme primero leyendo el texto y después digamos que los dibujos que están alrededor ¿Ok? En esta parte lo que dice es, esto ya ha pasado antes, un universo ha sido creado, los otros deben ser desechos También podemos ver como algún tipo de túneles de gusano que se encuentran en la parte de abajo Y podemos ver una representación de todos estos universos que se han creado y como pueden ver señores son muchísimos Tenemos como lo que pareciera ser la principal, como digamos que el que originó todo que es como la tierra de color azul Y de ahí abajo tenemos como millones de tierrecitas, ¿no? Digamos pequeñas o pequeños universos diferentes que se fueron creando, ¿no? Toda esta cosa del efecto mariposa, de que si cambias un detalle pues puedes hacer un caos gigantesco Este, el salvar a una persona puede hacer, imagínense, salvar a una persona, todos los cambios que puede hacer en su vida, ¿no? Pues prácticamente crearía otro universo, que es lo que estamos viendo aquí Donde podemos ver millones señores de universos que se extieren a lo largo de este pequeño dibujo, ¿no? Entonces, incluso vemos algunas tachadas que probablemente aquí pues haga referencia a lo que Richtofen está intentando hacer Que es pues destruir todos los universos como erróneos o diferentes que se fueron creando a partir de el principal Sin duda muy muy interesante Siguiente de eso vamos a pasar a otro cacho de esta imagen En esta parte dice lo siguiente Somos diferentes pero iguales Debo convencer a los otros que no hay otro camino Nosotros debemos morir Los niños están a salvo en la casa Esto ya se empieza a poner más locochón señores De entrada vemos otra vez este tipo como de túneles de gusano con unas flechas saliendo Y vemos también, señores, una casa en la parte de abajo Si hace referencia de que los niños estarán a salvo dentro de esta casa Esto sin duda hace referencia a la cinemática final de Origins Cuando completamos el easter egg donde está Eddie y Samantha en esta casa Y se empiezan a sonar como unas alarmas, ¿no? Y les habla Maxis a los niños y les dije Niños necesito que vengan al sótano, ¿no? Entonces, al parecer señores Como que esto ya no es todo como un juego de niños, ¿no? Como al principio se pensaba Sino esa fue una de las muchas realidades y universos que se fue creando Por todo este cambio de dimensiones, cambio de tiempo Y pues afectando todas estas líneas temporales Se crearon tantos universos, ¿no? Entonces, este, al parecer No sé por qué haga tanta referencia como a estos niños No sé si el mundo principal, digamos, el centro Sea en donde están estos niños Y de ahí se empezó a hacer como todo el relajo Realmente no sabemos qué pasa Pero al parecer estos personajes están a salvo dentro de esta casa Otra cosa importante es de que dice De que debe convencer a los otros O sea, probablemente refiriéndose a Takio Dempsey y Nikolai De que todos debemos morir O sea, todos refiriéndose a ellos, ¿no? A que los cuatro personajes deben morir Muy probablemente aquí refiriéndose a que deben matar a sus seres viejos Así como Richtofen mata a su Richtofen viejo, digamos Ellos deben también matar a sus seres A sus personajes, digamos, que viejos O de otros universos Para que puedan poner todo como en orden Y arreglar las cosas Que en un principio, pues, prácticamente cagaron Siguiente, en una de las esquinas podemos encontrar otro texto Que dice ¿Cuántos años hemos desperdiciado buscando en los lugares equivocados? Y siguiendo pistas erróneas Aquí probablemente a lo que yo creo que se refiera Es, eh... ¿Cuánto tiempo ha pasado Richtofen? O los cuatro personajes que están como intentando arreglar todo Pues viajar a través del tiempo Tal vez para poner todo en orden O buscando la llave de invocación Que consigue Richtofen en Shadows of Evil Realmente no sabemos cuánto tiempo haya pasado Entre Origins y The Giant o Shadows of Evil Porque digo, ok Podemos más o menos marcar como un lapso de tiempo, ¿no? Razonable Más o menos basándonos en las épocas de estos dos lugares Aquí el problema no solo es que podamos como trazar Como les digo, este rango razonable Sino que como viajan en el tiempo Pueden viajar tan al futuro como quieran O tan al pasado como quieran O algún tipo de cosa así medio loca Entonces ya no tenemos como una sensación Normal del tiempo Y no podemos hacer como No, pues pasaron dos años O sea, a lo mejor y se pasaron 20 años viajando por el tiempo Y no envejecieron por estos viajes Realmente no sabemos qué haya pasado Porque cuando metemos cosas de viajes en el tiempo Es muy difícil como hacer algo que tenga sentido, ¿no? Cuando nos referimos a todo esto Pero bueno, continuemos En la parte superior podemos encontrar El elemento 115 pintado de color azul Y el texto dice El 115 es la tela La amenaza que nos mantiene unidos La telaraña del universo La guerra está en el infinito Mis cálculos son correctos Aquí pues prácticamente haciendo referencia Que el 115 es la clave, señores Es el centro Es lo que originó todo este desmadre, ¿no? Es lo que carga de energía todo Es lo que tiene estos poderes Que hacen que los humanos se vuelvan zombies Es lo que le da energía a las armas especiales Es digamos que la clave Y el centro de toda esta historia También en la parte de la derecha Podemos ver la esfera de invocación, señores Que es justo la que toma Rick Duffen Al final del Easter Egg de Shadows of Evil, ¿no? Nuevamente apuntando a Rick Duffen De que este es su diario Pero bueno, como les digo Eso lo vamos a dejar hasta el final Bueno, pues además de todos estos textos Que se pueden encontrar Podemos ver en cada esquina de esta imagen Que se encuentra un sistema solar Es prácticamente la Vía Láctea Nuestro sistema solar donde está el Sol Se alcanza a ver Venus, Mercurio y la Tierra Esto se ve en cada una de las esquinas Realmente no sé qué tipo de significado tenga Sin embargo, en cada una de esas esquinas Se encuentran coordenadas Ahora, ninguno de estos lugares Tiene como un significado en especial Simplemente son lugares Hay uno en Rusia Hay uno en una isla Hay otro en unas montañas Realmente no hay como un lugar clave O sea, como de Ah, mira, es que ahí fue donde estuvo Berrug ¿No? Alguna cosa de ese estilo Que puedas como relacionar Son solo como lugares Entonces, no quiero como adentrarme En cada uno de ellos Porque hay bastantes tipos de coordenadas Regadas por toda esta imagen Y les digo Todos ellos son simplemente lugares Que no conocemos Que están ahí Y pues ahí están las coordenadas ¿No? Realmente no sabemos bien qué onda Probablemente alguna pista del siguiente mapa Pero son tantos lugares Que perdemos como Noción de saber cuál es el bueno Y cuál es el malo Entonces, bueno Si es que llega a salir Algún tipo de conexión O algo muy importante Con estas coordenadas Sin duda yo se los voy a traer aquí Pero bueno Pues por ahorita vamos a dejar ahí Las coordenadas Están ahí presentes Pero hasta ahorita No hay nada como claro ¿No? Y bueno señores Pues vamos a pasar ahora sí A lo último ¿Por qué digo que este es un diario O una parte del diario De Richtofen? Bueno, pues hay una frase Que es justamente La más engañosa En cierto modo Porque se encuentra cortada Por dos fragmentos Entonces hacer la frase completa Es muy muy complicado ¿No? Pero pues investigando En diferentes lados Comparando esta imagen Con otras imágenes De otras personas Que también la armaron Puedo lograr con esta Digamos que con esta frase ¿No? Que dice Debo conectar a Maxis con Y con eso se acaba esta frase ¿No? Entonces aquí claramente Está haciéndose referencia A Maxis Por lo que este texto No es de Maxis Este digamos que fragmento O esta imagen No es de Maxis Porque pues no tendría Ningún sentido Como hablarse En tercera persona ¿No? Decir Oh sí Claro que sí Debo conectar a Maxis Cuando pues él es Maxis ¿No? Él está escribiendo Entonces aquí lo más probable Es que sea Richtofen Porque Richtofen Es el que ha estado En contacto con Maxis Los otros cuatro personajes No han tenido contacto Con Maxis Es más señores Ellos ni siquiera Lo conocen en persona Nunca han conocido a Maxis En persona Solo saben que existe Pero no tienen contacto Con él Lo único que tiene contacto Es Richtofen Entonces pues Será la persona Más indicada ¿No? Además de que Por todo lo que dice Estos diferentes textos Apuntan prácticamente Todo hacia él Y bueno señores Pues con eso concluye Este análisis De esta imagen Sin duda muy interesante Si es que a ustedes Les interesa Como investigar más a fondo Y quieren hacer Una investigación Más al detalle Me pueden pedir la imagen La tengo en HD Entonces me mandan Un mensajito ahí Por Facebook O por Twitter Si quieren la imagen Se las puedo mandar Se las puedo compartir Este no hay ningún problema Por eso Digo la podrían descargar Del video Pero bueno Igual ahí se les baja Como con mala calidad Les digo Si alguien la necesita Quiere checar O curiosidad O lo que quieran Mándenme un tuitazo Y se las mando en HD Este Donde la pueden ver Pues como más al detalle Y hacerle un zoom Más suculento ¿No? Porque les digo Que si la descargan Como del video Pues les va a salir Todo a pixel Pero bueno señores Pásenla chido No olviden dejar su like Y compartir el video Si es que les gustó Comenten aquí abajo Si se me pasó algo Si ustedes creen Que hay algún tipo De referencia Alguna cosa Que se me esté pasando Ponganla aquí abajo Siempre tienen ideas Bastante bastante Lo conchonas Ustedes ¿No? Entonces bueno Pásenla chido Síganme en mi Twitter Y nos vemos en la próxima